¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde las calles de Guadalajara. El día de hoy vamos a salir a grabar con nuestra CS Pro, una bicicleta bastante chida de Collective Bikes. No la enviaron para hacer una pequeña review, así que va a estar bastante interesante, va a estar muy extremo el video. Chequenlo y denle like de una vez. El día de hoy yo estoy súper feliz porque además de ser mi cumpleaños, también me enviaron un muy bonito regalo. Estoy súper emocionado. Ya quiero abrir la caja, la neta. Esto va a estar chido, así que acompáñenme a ver el video. Bien amigos, ya saben que para mí no hay nada más chido en este planeta que armar una bicicleta nueva. Y qué mejor que la bicicleta sea también mi regalo de cumpleaños, o sea que es un ganar ganar el día de hoy. Vamos a armar nuestro Bike Hang. Y después de eso vamos a abrir la caja con mi herramienta mágica, la Super Suiza. Ya saben que yo amo esta navaja, así que vamos a darle amigos. Chequense nada más el filo de esta navaja. Ya se viene, ya se viene. Vamos a ver qué hay adentro amigos. Yo amo el color negro amigos. Esta bicicleta va a estar muy chida. Ahorita vamos a sacarla de la caja. Pues amigos, esta bicicleta es la CS Pro. También la pueden encontrar en el sitio web de Collective Bikes. Y van a obtener un descuento bien chido utilizando nuestro código. Se los voy a dejar aquí en el video o también en la descripción para que lo utilicen. Vamos a sacarla. Según la ficha técnica amigos, esta bicicleta es de talla 21. Lo que vendría siendo una talla grande en lo que a BMX se refiere. Yeah. Está bien chida porque el cassette me parece que es valero sellado. El cassette se ve bastante chido. Por ahora no podemos saber qué tal suena. Porque rosa con los empaques. Pero es evidente que es valero sellado. Al igual que el ring delantero es valero sellado. Aros doble capa, llantas 2.30. Y esto solo a ojo de buen cubero amigos. Bien, vamos a colgarla en el bike hang. Y vamos a ver qué tal viene por dentro. Banda, acá viene otra bolsa sorpresa. No sé qué sea, vamos a abrir. Oh. No puedo creerlo amigos. Yeah. Es una... Oh, ya sé qué es. Es una pechera. Es como una tiny bag. Pero estaba en el pecho amigos. Y la neta, o sea, esto es emblemático de Collective. Ya que como ustedes saben, Collective Bikes se ha forjado pues con el Stumbike en las calles. Así que esta herramienta es la herramienta número uno de cualquier Stumbiker. Una buena pechera para salir a pedalear. Guardas tu herramienta, todas tus cosas aquí. Y a darle. Y bueno amigos, por acá la caja sorpresa. Ya saben que siempre viene una cajita extra. Y por lo general, esta cajita siempre trae los pedales o algún accesorio extra que lleva la bicicleta. Así que, spoiler amigos. Así es. Aquí vienen los pedales y se ven bastante bien. La plataforma es amplia. Parecen unos pedales de muy buena calidad. Y por acá tenemos también algunas arandelas que van en el rin delantero. No son necesarias, pero por seguridad. Pues amigos, de entrada el look de la bicicleta está bastante badass. Not for individuals. Espero haberlo pronunciado bien. Por acá tenemos el logo de Collective. Posse Top Love. Me parece que la tijera es de tapón amigos. Es algo que es muy muy importante en este tipo de bicicletas. Le da mayor fuerza al torque de la bici. Pues bien amigos, ¿qué tenemos por acá? Es una masa hembra. De hecho, estoy sorprendido. Chequen el birlo. Ups, por ahí se cayó un empaque. ¿Esto qué significa? Pues, básicamente que esta masa es muy resistente. Valero sellado. Por acá tenemos el logo también de Collective Bikes. Estamos hablando de que esta bici va a ser muy rápida también. Pues bien amigos, esta BMX también viene con un asiento de una sola pieza. Por lo general, todas las bicicletas para iniciar vienen con este tipo de asientos. El asiento pues está básico también, pero funcional. Así que, el diseño está chido. Por acá tenemos el manubrio. Y también por acá tenemos un cintillo extra para sujetar el cable del freno. Vamos a sacar el manubrio amigos. Está muy chido, eh. La medida está buena. Chequense estos stickers. También están muy chidos. El diseño está chido. Me han escuchado decir la palabra chido varias veces, pero lo vale amigos. Los grips también son muy buenos, son muy suaves. Similares a los Audi grips. Similares a los de la Mini BMX, de hecho. Lo que puede destacar es que esta bicicleta obviamente trae freno. Pero las torres son removibles. Así que si tú le quieres quitar el freno, también le puedes extraer las torres. Yo sé que es un tema que a muchos riders les preocupa. Ya que muchos riders actualmente no utilizan freno. Este es el sonido del cassette amigos. Y como les mencioné anteriormente, el cassette es de valero sellado. Así que no se tienen que preocupar por la velocidad de la bici. La bici va a ser muy rápida en las calles o en el skatepark, donde le quieran andar. Estos pedales tienen entradas de ya vean también, por lo que va a ser muy práctico quitarlos y ponerlos. Pues bueno amigos, yo sé que esto le preocupa a muchos saber de qué calidad es el tapón de la tijera. Chéquense esto, esto está bien chido güey. Está bien badass, si alcanzan a ver el astreado. O sea, estamos hablando de que esta tijera es una tijera de calidad. Y si le hace honor al modelo de la bicicleta. O sea, nos han dicho que esta bicicleta es pro. La verdad es que sí, sí la hace de pro. Porque además de las buenas medidas que tiene, el cuadro es de cromoli, full cromoli, medida 21. Este avance es de aluminio amigos. Normalmente las bicis de entrada traen avances de acero, avance de aluminio. Y lo único que yo le cambiaría para que esta bici fuera realmente pro, sería meterle obviamente una cadena más gruesa. Ya que esta cadena es una cadena regular. Pero de ahí en más amigos, está perfecto. Tiene abrazadera incluida. Los stickers también están chidos, aunque parezca un poco tonto decirlo. El cuadro tiene doble refuerzo en el telescopio como pueden ver. Me voy a acercar un poco más. Tazas internas. La tijera. Vamos a checar los acabados de la tijera amigos. Viene un poco empolvadita porque obviamente estuvo guardada en una bodega. Pero los acabados de la tijera son muy buenos. Entonces chequen, tenemos este contorno como todas las tijeras pro. La patita también viene muy gruesa, viene bien soldada. Y es un acabado tubular amigos, que es el acabado tubular que se le da a todas las bicicletas pro. De gama alta. La neta, esta bici para empezar está bastante chida. Es una bici de muy buena calidad. Bajo les voy a dejar amigos, nuestro cupón de descuento. Recuerden que la pueden comprar desde cualquier parte del mundo. Y antes de irnos a las calles, quiero que chequen el cassette. Creo que merece la pena hacerle un pequeño review. Las tuercas son de 17 milímetros amigos, como pueden ver. Eje perforado. O sea, este cassette es de valero sellado. Pero también es un cassette ligero y resistente. También viene por acá el logo de Collective Bikes, como pueden ver. Perfect! Perfect! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un gusto. Gracias. Gracias. Vamos. Selfie mamalona. Gracias. Gracias. Chido carnal. Gracias. 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 Aiden. 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 Hice. 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 ¡Mengoncísimo! ¿Cuánto tenías sin agarrar una BMX? ¿Meses? Pues la neta desde la última vez que hicimos boni, pues yo creo que... Más de un año. O sea, sí lo había agarrado, pero así lo... Todo con el power de la C1. Esta bici está muy chida, amigos. Yo te la compro, ¿cuánto cuesta? Voy a encontrarlos. Banda, este es mi regalo de cumpleaños de Aiden, patrocinado por Aiden. Gracias, gracias. No, pues gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!